para lograr llegar hacia el sueño americano, a Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? El día de hoy tenemos al licenciado Rafael Hernández Soriano, diputado del Partido de la Revolución Democrática por el Distrito Federal, él es diputado federal, presidente de diferentes comisiones allá en la en la Cámara de Diputados, entre ellas se destaca la de integrante de transparencia y anticorrupción, así como estos temas de migración. Señor diputado Rafael Hernández Soriano, te agradezco mucho el que nos tome la llamada. Sí, gracias Eduardo, estamos a tus órdenes. Preocupados, preocupados, muy buenas tardes por todo esto que está sucediendo, migrantes de Estados Unidos, por ejemplo, haitianos que se encuentran en el norte de nuestro país, en Baja California, y también que han logrado entrar por la frontera sur, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, y que no logran pasar hacia Estados Unidos. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está haciendo la Cámara de Diputados con este problema que cada vez se va viendo más complicado? Bueno, realmente a quien le corresponde en términos inmediatos atender esta situación de las personas que están varadas en la frontera norte, son a los gobiernos que están en el sitio y desde luego al gobierno federal por conducto del Instituto Nacional de Migración y de la Comisión Mexicana de Apoyo a Refugiados. Nosotros, lo que, bueno, y habrá que puntualizar, que estamos viviendo un fenómeno que no se había visto antes debido a la expresión de violencia que hay, sobre todo en el en la parte del norte de África, señaladamente del Congo, en Gana, en Senegal, y en la parte de la crisis humanitaria que sufrió del 2010 por el terremoto en Haití, y recientemente por el huracán que tiene también a cientos de miles de damnificados y que ha provocado que se acreciente pues la movilidad de estas personas buscando situaciones de mejora, fundamentalmente están yendo hacia Estados Unidos, y esto también se debe a otro, una declaración que hubo en el caso del Congo, de parte del gobierno americano para recibirlos como refugiados, entonces esta migración que se debe a diferentes circunstancias, sobre todo las cuestiones de crisis humanitaria en Haití, las cuestiones de violencia política en África, se suma a lo que ya de por sí tenemos de flujo migratorio de Centroamérica, fundamentalmente de Honduras, el Salvador, Guatemala, que están cruzando nuestro país desde hace años por diferentes situaciones, de esas señaladamente tres, violencia, otras más, pues por una, buscando una mejor situación económica, y un porcentaje menor, pero que también rebasa el 20% de centroamericanos que están yendo a Estados Unidos porque quieren reunirse con el resto de su familia. Entonces, estamos hablando ya de miles de personas que por diferentes circunstancias están en la frontera sur, y que desde luego se vuelven una situación en la que el Estado mexicano, en conjunto con otros, están atendiendo de acuerdo a información que tenemos de las autoridades federales, Eduardo. Diputado Rafael Hernández Soriano, la legislación vigente en la República Mexicana en materia de migración, ¿es capaz o está construida como para dar solución a todos estos migrantes que están llegando a la República Mexicana, y que sin lugar a dudas no van a tener cabida en Estados Unidos de Norteamérica? ¿Se prevé en nuestra legislación qué hacer y cómo hacerle con toda esta gente que está llegando? Se prevé, pero no estamos listos, no se está listo para una estación de esta magnitud. Lo que prevé en nuestra legislación es proveer permisos de tránsito que abarcan hasta 20 días, que son los que se están proporcionando en este momento para que los extranjeros en nuestro país no puedan ser molestados ni detenidos en estaciones migratorias, pero está siendo insuficiente. Daré un dato nada más, el gobierno de Estados Unidos está otorgando por día solamente 40 turnos de ingreso a su territorio por dos espacios, fundamentalmente por dos pasos, uno ubicado en Mexicali, el otro en Tijuana. Estamos hablando de acuerdos a números de inmigración de más de cuatro mil trescientos personas varadas esperando esta situación, pues haciendo una calcularimétrico simple, pues estamos pensando en que tardarán un poco más de cien días en cruzar, pero si consideramos que el flujo de migrantes por nuestra frontera sur sigue sin detenerse, pues desde luego que no estamos preparados en conclusión para detenerlo. De acuerdo a información extraoficial, están cruzando por la frontera sur en Tapachula, Chiapas, tan solo 330 migrantes por día. Entonces, sí es una situación complicada y no está preparado el Estado mexicano en sus albergues o en sus centros de apoyo para tener la suficiencia en capacidad para esta población, a tal grado que ya varias asociaciones civiles que por el flujo normal en la frontera de Tijuana atienden continuamente un buen número de migrantes, pues están pidiendo auxilio en términos de recibir apoyo y de recibir lo necesario para poder atender a una creciente demanda de alimentos y de alojamiento. Yo quisiera decir por lo que mencionabas que la semana pasada hicimos un llamado aquí en la Cámara de Diputados para que la Cámara donara por lo menos un día de dieta, y digo por lo menos porque es totalmente insuficiente al pueblo haitiano. ¿Por qué lo planteamos así? Uno, porque hay esta crisis humanitaria del pueblo haitiano es tan grande que está dejando en necesidades materiales a más de 500 mil niñas, niños, adolescentes, pero además porque la respuesta de la comunidad internacional de acuerdo a lo que está diciendo el secretario general de la ONU ha sido insuficiente, o sea, ha ido un flujo de solidaridad de la comunidad internacional muy lento. ¿Y por qué me parece relevante esto señalarlo? Porque el día, la semana pasada también se reunieron varias autoridades de estos países que tienen el, están teniendo el problema entre los México, en Nueva York, entiendo, con el gobierno de Estados Unidos, para buscar soluciones, y las soluciones, desde luego, tienen que abarcar dos puntos. Uno, donde está ya la situación, donde están los migrantes como es una frontera norte que requiere de solidaridad, de apoyo, y tal vez de medidas sanitarias, y todo lo que tiene que ver con protección, para que no se extienda ahí algún tipo de enfermedad o esto, pero también y fundamentalmente atender la situación de violencia, de expulsión, de migración de sus países de origen. Si no se atiende las situaciones en Haití, en Guatemala, en Salvador, Honduras, en el norte de África, pues va a seguir el flujo, o para nuestra frontera, o por otro lado, bueno. Sí, porque no, no hay otra opción. A todos aquellos que quieren llegar a Estados Unidos de Norteamérica, pues el caminito es México, ¿no? Ya sea por mar o por tierra, pero a final de cuentas, utilizan nuestros espacios, y esto se va convirtiendo en un problema que va rebasando a las autoridades que no estaban preparadas para este tipo de situaciones. Por lo menos ya vemos que la intención de tu fracción parlamentaria allá en la Cámara de Diputados es brindar apoyo y ayuda a estas personas. Te agradecemos mucho, señor diputado Rafael Hernández Soriano, por tu información y sobre todo por tus comentarios. Sí, Eduardo, te agradezco mucho y por último solicitar por tu medio, que yo sé que es ampliamente escuchado, que las personas que quisieran cooperar hay instituciones como la Cruz Roja Internacional, como UNICEF, en las que desde luego tiene un prestigio tan importante que es importante que pudieran canalizarla por esa vía, y leo aquí un comunicado que nos hace la embajada de Haití diciendo que quien está interesado en respaldar la crisis humanitaria en este país puede acudir, llevar víveres a la sede de la embajada. Entonces, me parece que el pueblo mexicano, si nos solidarizamos, como lo hemos hecho entre ellas, que en nuestro propio país ha dividido, podemos ayudar a estos pueblos que están en una situación difícil en este momento. Sí, que están transitando por territorio mexicano. Te agradezco mucho, diputado Rafael Hernández Soriano. Es correcto, muchas gracias por estar visitando. Muchas gracias. Ya nos platicó que es la óptica, obviamente, de quienes hacen las normas y las leyes. Ahora tenemos en la línea al padre Alejandro Solalinde, él es...